Es hora de ver la última cinta. Veamos de qué trata... Me gustan tus ojos. Lo que más me gusta de una persona son sus ojos. Una hermosa mirada hace que pierda completamente la cabeza. Y esa la tienes tú. Tus ojos verdes, con pestañas no tan largas. Y ese brillo que deslumbra a cualquiera. Podría decirse que casi llegaba a ser envidia lo que yo sentía. Me encantaban tanto tus ojos que me preguntaba por qué yo no había podido nacer así. Siempre me pregunté cómo me vería con un par de ojos verdes. Y cuando vi los tuyos, sabía que eran los indicados. Y vaya que me veo muy bien. Me quedan a la perfección. Y todo fue gracias a ti, mi amor.